Mejores películas del año 2021, por eso son 21 las exponentes. Puesto número 21 para Spider-Man No Way Home. De alguna manera este puesto lo estoy asignando como una especie de mención especial. Tal vez hay una o dos películas que me gustaron más que esta cinta, que tal vez siento que podrían ocupar este lugar, pero la estoy poniendo porque lo bueno que tuvo para ofrecer fue tremendamente gratificante, sobre todo para muchos de ustedes y tal vez hasta cierto punto disfruté más ver la reacción de la gente disfrutar de lo que les estaba ofreciendo. Y evidentemente tocó ciertas fibras de nostalgia y realmente aprecio que exista la película. Igualmente, como ahora me he visto mis críticas, siento que se queda un poco a medias. Una cosa de vaso medio lleno, pero pudo haber sido mejor. Realmente yo siento que esta película pudo haber sido mejor. Es fanservice la película, pero si este ranking de alguna manera uno lo toma como las películas que marcaron el año y que de alguna manera me marcaron por diferentes motivos a mí que siento que vale la pena que sean preservadas porque son especiales de cierto punto de vista y también por la razón de que si no la incluían me van a prender fuego a la casa. Así que por todo eso está en el lugar número 21. Puesto número 20 para Flea. Es una de las tantas películas que estuve viendo cuando me mandaron los famosos screeners a la casa. Es una cinta que ha ganado muchas nominaciones y muchos premios en tres tipos de categoría. Mejor película internacional, mejor película animada, mejor película documental y por ahí también mejor película a secas. Tal vez que se lleve estos galardones se me hace tal vez un poco excesivo. Me parece una muy buena película que está en número 20 porque aprecio que exista algo que cuente la experiencia humana del migrante. Y yo como migrante, como inmigrante acá en Estados Unidos valoro mucho de la forma tan sensible, honesta y diferente que lo hace. Contando una historia verdadera a través del medio de la animación, dándole una óptica diferente. Y se me hizo fácil identificarme también con este personaje porque compartimos más o menos edad y su pasión por las películas de Jean-Claude Van Damme, por ejemplo. Así que si no la tienen en el radar, una cinta que seguramente va a estar nominada a más de un premio importante de los que restan en esta temporada de galardones. Y también me pareció una buena oportunidad para recomendar algo que tal vez no estaba en el radar de algunos. Próximo puesto para Spencer. Spencer. Más allá de la excelente actuación de su protagonista principal, Kristen Stewart, aprecio esta película porque en líneas generales a mí no me gustan los biopics, las biografías, no es mi género favorito. Pero realmente aprecio que desde el vamos te está diciendo que es una fábula que está simplemente inspirada en hechos reales. Y en buena medida es una historia de horror, es una historia fantasmagórica. Es el cuento de la princesa que toma un cádiz realmente bastante oscuro. Es una exploración de personaje de la psiquis de alguien que se siente totalmente perseguido, manipulado, contado de una manera para nada explotadora. Y realmente me encanta la realización, la parte audiovisual, la fotografía, el soundtrack, el score, mejor dicho, es bastante haunting, como si decían inglés. Así que por todo eso, Spencer tenía que estar en mi lista. Próximo puesto para The Worst Person in the World. Sienta que no tuve la oportunidad de comentarles al respecto. Que está compitiendo por Noruega en categoría Mejor Película Internacional, que seguramente va a estar siendo nominada al premio Oscar. Y al igual que Spencer, me gusta porque toma un género y realmente lo eleva, lo cambia, lo fusiona con otros elementos. Y en parte es una comedia romántica, pero quiere ser la comedia romántica más ajornada, por un lado, más dramática, más reflexiva, más adulta, más fresca, sobre todo en la parte audiovisual, llevando a la vida, comunicando de manera muy novedosa sensaciones. Por ejemplo, si han visto el trailer, hay un momento donde la protagonista está corriendo por la ciudad y todo a su alrededor está congelado, la gente que camina, los autos, los animales, todo está porque está en ese momento de enamoramiento absoluto al 200% y no se puede enfocar en nadie más, algo con lo cual muchos de nosotros nos podemos identificar. Pero transita en un lado agridulce que realmente aprecio, tomando la parte final, tal vez un matiz más duro, tal vez un poquito cuestionable si es tan orgánico, esa vuelta, vamos a decir, ese giro, pero me parece que lo que hacen se aprovecha muy bien, empiezan a hablar de la mortalidad y a explorar qué es lo importante en la vida, qué es lo más importante y cómo balanceamos nuestros deseos con esta sensación de lo que debe hacerse en la sociedad a la hora de crecer de tener hijos de sentar cabeza de estar en pareja de tener un trabajo estable y todo eso así que aprecio la ambición aprecio la ejecución y esta muchacha da una de las mejores actuaciones del año un buen momento para recordarles que esta lista está enmarcando películas que van a estar entrando a premios por el año 2021 más allá de que algunas de estas no se estrenaron masivamente hasta entrado el año 2022 y todavía se van a estar estrenando en los próximos meses puesto número 17 para Nightmare Alley si ustedes vieron mi crítica a esta película de Guillermo del Toro sabrán que no me impresionó tanto como otras de este genial detector mexicano pero igualmente luego de haberla visto por una segunda vez y armando este listado sentí que era importante resaltar y apreciar que tengamos cine de tan alto nivel lo que tiene que ver con la historia en sí tal vez pudo haber sido un poco más compleja un poco más sorpresiva pero el grado de realización de atención al detalle la manufactura de esta película la atmósfera muy buen nivel de las actuaciones realmente la pone como uno de los exponentes que vale la pena apreciar y que vale la pena recordar del año 2021 de nuevo no está en mi top 3 Guillermo del Toro pero un cineasta de su calibre y uno de mis directores favoritos evidentemente tenían que ser parte de todo esto y en cierta parte se puede hacer lo mismo de Last Night en Soho no está en mi top 3 Edgar Wright pero disfruté mucho este este viaje a través del tiempo y y de cierta magia y cierta mística y otra vez una especie de cuentos de hadas que que toma un matiz oscuro directamente de horror y me parece que es en parte lo que quiso hacer un James Wan con Malignant y le salió mal y esto está bien ejecutado no es tomar esos elementos o suspiria o ciertas cosas que son esenciales o referentes de tal género de este género de lo otro y lo vamos a combinar me gusta mucho el final de la película a diferencia de muchos de mis colegas que dice que se cae un poco a pedazos yo no comparto con eso yo creo que recontextualiza lo que estabas viendo antes y trasciende Edgar Wright tal vez y la coescritora cualquier tipo de presión para para que entrara como un modelo perfecto a la hora del comentario no sé Time's Up Me Too o lo que sea y realmente una muy buena experiencia en la pantalla grande sin ser tal vez la mejor película de este cineasta muchas gracias por el superchat de Chris Pell un abrazo grande que dice que Spider-Man le pareció una película más de superhéroes lo único bueno fue volver a ver Garfield y Tobey Maguire muchas gracias por el superchat y si quieren compartir el superchat lo pueden hacer y vamos a estar condimentando un poco el ranking con sus comentarios no hay ningún problema muchachos esa es mi opinión de esta película también aparte de realización impecable la edición el soundtrack la fotografía etcétera 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 y sólidas actuaciones puesto un número que hice para The French Dispatch una película que no la había comentado en su momento porque no la había visto y no tenía tantas ganas de verla no soy un completista de Wes Anderson las películas que ha hecho lo que más me ha gustado es el The Grand Budapest Hotel Fantastic Mr. Fox y esta película prometía ser Wes Anderson en esteroides y evidentemente si lo es si se podía sentir que estaba haciendo películas animadas en live action para adultos acá hay un momento donde le mete directamente película el formato de animación disfruté mucho gran parte de la misma está en el puesto número 15 porque si fuese tal vez 20 minutos más corta me hubiese gustado más hay un par de segmentos que no me fascinaron demasiado pero la primera mitad de la película realmente me me encanta y Isla de Perros también me gustó mucho y realmente aprecio el grado de elaboración de planeamiento la fotografía todo está tan coreografiado una cosa que está mezclando realidad con fantasía por momentos se siente como una obra de teatro que están armando el escenario delante de tus ojos y te hace cómplice de esta exploración por la cabeza de este genio realmente de este mundo tremendamente rico detallado extraño particular y único único y aprecio mucho tener estas voces de estos cineastas que son fuera de serie que son inimitables y en gran medida disfruté muchísimo The French Dispatch me reí mucho una excelente comedia así que esa fue mi impresión que les pareció muchachos déjenme saber en los comentarios pasamos con el puesto número 14 Aro Sánchez bueno también comparto Superchat y me pregunta si vi The Night House la mejor de terror de 2021 aprecio el final de The Night House si después me lo me lo escribe después en los comentarios puedo expandir un poco más otra película que vi en el vuelo uruguay después de haber visto Those Who Wish Me Dead The Night House me parece que está bien está bien pero sobre todo el final sobre todo el final realmente me parece muy bueno hablamos de King Richard ahora viene la parte positiva con HBO Max porque hay un par de películas que realmente me impresionaron una cinta que mezcla lo que es el Underdog Story esta cosa media de alguien que viene de abajo del equipo que nunca ganó o del peleador que nunca ganó una pelea como Rocky esta cosa un poco de deporte venir de comienzos humildes y evidentemente basada en hechos reales la historia de la familia Williams siendo algo tremendamente inspirador pero que Will Smith aprovecha al máximo para mostrar varias facetas de su capacidad actoral y no quedándose simplemente relegado o voy a ser el buen tipo de la historia y todo el mundo me va a estar aplaudiendo obviamente él se carga la película a los hombros pero está muy bien acompañado por el elenco alrededor y realmente me emocionó me conmovió una historia de superación de convicción de desafiar la realidad la vida las estadísticas y que nos demuestra que la historia no está escrita todos nosotros la escribimos y se me hizo una experiencia muy disfrutable una cinta muy fácil de recomendar muy cálida así que por eso está en el puesto número 14 gracias al superchat de David Ramos que dice me gusta tu sinceridad y profesionalismo bueno muchas gracias David por el respaldo saludos a los 285 espectadores que me están acompañando gracias por el respaldo muchachos más allá que sea bastante tarde seguimos adelante puesto número 13 Lam Lam a mí me encanta el cordero y ahora me siento muy culpable realmente porque me he comido varios en mi vida perdónenme perdónenme por favor porque cuando vi esta película que yo siento que no tuvo más repercusión porque mucha gente simplemente por el concepto y por el trailer se le hizo tal vez a priori una experiencia muy incómoda para estar viendo cuando tienen que una historia con animales y algo perturbador alrededor hay gente que simplemente dice no gracias y por eso ni siquiera dentro del género de horror ha tenido nominaciones a a muchas premiaciones de críticos lo cual me llama mucho la atención porque para mí esta película es de lo mejor del género realmente la pongo por delante de la mayoría de los exponentes del horror del 2021 y aprecio que sea algo tan distinto tan impredecible pero también que va más allá simplemente de voy a mezclar un par de cosas que la van a ser raras como Titán por ejemplo Titán me parece que es una buena película pero se queda un poco mezclando dos cosas diferentes y poniéndole muchas fichas a bueno es algo extraño no te voy a explicar qué pasa y por eso me tienen que aplaudir esta película siento que está tocando temas nuestra relación con la naturaleza nuestra relación con los animales no solamente a la hora de explotarlos y para nuestro consumo sino para al usarlos al tenerlos como mascota crear estos estos vínculos que tal vez años en el pasado solamente estaban reservados para otros seres humanos y para nuestros hijos y examina eso de una manera muy interesante muy oscura pero también es un estudio de personajes de psicología principalmente del personaje de Numi Rapaz y lo único negativo me parece que es el final final de la película yo creo que si le hubiesen cambiado un detalle del final creo que hubiese redondeado en algo mejor todavía pero algo que a priori tal vez parecía que iba a ser la caricatura de una película de H24 de A24 alguien que se le ocurrió vio la bruja de Witch y dice oh vamos a hacer una película de la cabra no esta cinta me parece mucho más que eso y en la parte de la realización creo que es el debut también de él o la cineasta en este momento no recuerdo y que está compitiendo por Islandia en la categoría de mejor película extranjera que les estuvo pareciendo esta película vale la pena que la vean no me abandonen vamos llegando al puesto número 10 muchachos Red Rocket Red Rocket Red Rocket la tengo acá otra película que me llegó de de screener y otro día voy a mostrar los screener que estuve recibiendo realmente John Baker que no he visto muchas de sus películas me conquistó totalmente con una cinta que se me hizo hilarante me reí muchísimo una producción muy energética en todo momento me parece el actor principal Simon Rex que interpreta a un actor de cine para adultos de cine erótico porno y en la vida real tiene un nombre que Simon Rex que parece falso que de alguna manera es para mí algo mejor que Uncut Gems una cinta que me generó un rechazo del protagonista Adam Sandler y esta película se centra en alguien que deberíamos despreciar realmente pero no podemos evitar ser conquistados por lo descerebrado que es lo obvio que es y me gusta que es la personificación de todas nuestras debilidades como personas en general y como hombres en particular que está siempre dejándose llevar por nuestros peores pensamientos y nuestros peores lados ¿no? la holgazanería no asumir ningún tipo de responsabilidad quedarse en esta inmadurez perpetua nuestros deseos sexuales y viven la vida así como una especie de kamikaze a ver qué pasa y también algo tremendamente fresco que de alguna manera es muy pequeño pero también está haciendo un comentario sobre buena parte de la población principalmente en Estados Unidos y gente que evidentemente está totalmente desconectada de otros problemas y de otras personas y realmente se me hizo muy muy disfrutable si no la vieron ahí está la recomendación Red Rocket y una gran 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 actuación lo llamaba John Baker lo llamó como tres días antes para hacer la película y da un una interpretación realmente fantástica este actor puesto número 11 para Barb and Star Go to Vista del Mar una película que salió acá por el mes de febrero creo enero 2021 a mí me encanta el humor absurdo todo lo que tiene que ver con esas películas años 80 años 90 Naked Gun Hot Shots Spaceballs varias de Mel Brooks y que hace mucho tiempo que no tenemos buenos exponentes a veces queda reservado para el medio de la animación de estar un poco jugando en este plano y realmente fui totalmente conquistado por esta cinta que es un delirio total se me hizo 10 veces más graciosa que Don't Look Up y estamos siguiendo a estos dos personajes de sus aventuras y desventuras que es como una mezcla de también diferentes películas o parodia de lo que tiene que ver con una película romántica pero también algo de espionaje y villanos que quieren destruir el mundo un poco a lo a ¿cómo se llama? Mike Myers ¿no? ¿cómo se llama las películas de Mike Myers que hace del espía? no me acuerdo pero un poco también de jugando con con eso y me hace acordar por momentos a no sé la Pantera Rosa y un montón de cosas que estaría reservado simplemente para género animado y acá se animan a mezclar todo y hacer un número musical y hacer un cangrejo que habla con la voz de Morgan Freeman una razón y empieza a filosofar realmente muy 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 disfrutable si te gusta ese estilo de humor sentido de humor tan específico si no te va a parecer una reverenda estupidez a mí me conquistó admiro que se haya animado a hacerlo al 100% y estuvo cerca de entrar en mi top 10 estuvo cerca realmente me acota Austin Powers Austin Powers ahí está gracias tengo como 300 películas en la cabeza así que ahí está la recomendación muchachos Barman Stargo to Vista del Mar entramos en el top 10 ahora sí ahora sí se terminó el juego top 10 top 10 The Mitchells vs The Machines llegué tarde a la fiesta una película de Netflix que la estuve viendo por primera vez simplemente hace unas semanas atrás y entendí por qué estaba teniendo tan buena respuesta de tanta gente tantos grupos de críticos y que es totalmente merecido todo lo que ha cosechado y más que seguro que va a estar siendo nominada a esta categoría del Oscar seguramente termine perdiendo con encanto pero vamos a ver qué pasa hablando de grandes comedias que juegan con lo absurdo que también son críticas a la sociedad y por ejemplo lo que quiere hacer Don't Look Up con esto de bueno estamos viviendo y siendo distraídos por la parte digital y las redes sociales y esto que lo otro todo eso lo hace mejor esta película y juega con lo que es una historia de ciencia ficción del fin del mundo una invasión de la tecnología pero al mismo tiempo manteniendo un centro de calidez con esta familia con personajes que no se sienten para nada repetidos de otras películas animadas que quieren jugar con estos elementos pero lo hace de muy buena manera el personaje del perro nada más ya me hizo reír y realmente es un disfrute de principio a fin una gran cantidad de ideas Laura Miller detrás de todo esto gran producción gran producción y no sé qué más decir de Mitchell vs Imagine creo que tenía que haber una película animada en mi top 10 y en mi más allá que me gustó Encanto para mí está primero esta cinta que originalmente se iba a llamar Connected iba a salir en cine y la estuvo adquiriendo Netflix a manos de Sony Animation pero es una película Licorice Pizza otra de las películas que causaron respuestas totalmente dispares y que cuando fui a verla no sabía realmente en qué bando iba a terminar entrando yo como espectador y se me hizo irresistible realmente irresistible como comenté en mi crítica podría llamarse Once Upon a Time in Encino Once Upon a Time in The Valley pero algo que había olvidado mencionar es que tiene lugar la cinta al igual que muchas otras de Paul Thomas Anderson en el bach de San Fernando que ha sido mi hogar desde que llegué acá en Los Ángeles y se centra principalmente en la zona en la cual yo vivo que es en la parte un poco más del oeste que también es donde tiene lugar todo lo que tiene que ver con Karate Kid y Cobra Kai cerca de Encino yo vivo estoy en en la frontera digamos una cuadra es Encino de este lado es Tarzana por momentos mencionan cosas de Sherman Knox uno un par de locaciones o lugares de la historia están en el Boulevard Ventura que lo tengo a tres cuadras de mi casa entonces esa cercanía realmente hace que me impacte más todavía estas películas al igual que Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino mezclan cosas del cine la historia del cine como uno cinéfilo también se acerca a todo eso y después esta historia complicada de amor de que sí que no entre estos dos personajes se me hizo muy entrañable grandes actuaciones debutando estos dos jóvenes de gran manera le pongo mucho mérito al director que hace un gran trabajo y en la parte de la forma estoy muy conforme tal vez un poquito desprolija vamos a decir en la conexión de estas escenas que por momentos se sienten como una colección de momentos que están tal vez un poco desconectados y me quedo con ganas de ver una versión extendida porque evidentemente hay escenas como la de Bradley Cooper que fueron recortadas y me preguntaban por Bradley Cooper lo hace bien pero poco más que un cameo realmente no no me impresionó tanto como para que se justifiquen las nominaciones que está recibiendo en líneas generales realmente esta esta Licorice Pizza me estuvo dejando más que satisfecho próxima película Annette 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 hablando de llegar tarde a la fiesta esta película había salido hace varios meses atrás en la primera mitad del año había tenido algún reconocimiento en algunos festivales esta cinta de francés Leos Carax que no sé cómo se pronuncia en francés y no es así lo tengo muy claro que a priori realmente no me llamaba la atención pero dije bueno ya está en Amazon tengo Amazon Prime la están candidatando a premio vamos a ver qué pasa me fascinó esta cinta fue un año muy bueno en musicales y dejé un par de musicales importantes afuera en mi lista varios musicales afuera pero aluciné con esta película de nuevo lo que decía antes con momentos de humor absurdo con estas letras creadas por por los Spark un grupo que yo no conocía que son realmente deliciosas que son muy creativas muy divertidas y que no es por pegarle a Don Luke no mires arriba pero también hace una crítica a la cultura de la adoración de las celebridades de una manera mucho más fresca incisiva punzante con un estilo totalmente propio cuando en la parte de los musicales excelentes canciones simplemente la primer canción que arranca muy meta con los actores y el director un poco diciendo bueno vamos a empezar vamos a empezar caminando una toma continua por los ángeles la parte de la realización muy ambiciosa y por momentos sobre todo lo que tiene que ver con el personaje de Annette entra en un terreno de locura absoluta que después al final me parece que 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 eleva eso de simplemente la rareza me parece que no es una película que se queda hoy soy raro entonces hacer la ecuación raro igual a bueno no soy raro pero tengo una razón de ser y tengo estas cosas a favor mío y realmente algo único muy particular pero muy admirable que en todos los aspectos desde la realización hasta las actuaciones y esta es la mejor actuación de Adam Driver de todas las películas que se harían de ver este año por lejos y es una injusticia que no va a estar nominada por Annette lo puedo apostar no va a entrar por Annette y eso realmente me pone bastante triste véanla déjenme saber muchachos qué les parece esta cinta en los comentarios puesto número 7 Shang-Chi ok tranquilos tranquilos yo sé que más de uno se va a agarrar la cabeza si Néstor cómo vas a poner Shang-Chi por encima de X película estás loco yo soy un gran fan del cine de acción y siempre que veo una buena pelea en una película principalmente de Hollywood lo aprecio muchísimo eso es lo que me ha gustado por ejemplo de la franquicia de John Wick que lamentablemente no estuvo entrando en mi película en mi lista más esperada de 2022 porque la pateran para el 2023 pero yo opino que desde The Matrix no tuvimos en el cine de Black Buster de gran escala tanta cantidad y calidad de coreografías de acción de peleas mano a mano como lo tuvimos en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y yo estaba como un niño en la tienda de dulces comiendo absolutamente todo lo que me estaban dando de principio a fin lo negativo de la película tal vez decae ahí unos 10-15 minutitos cuando baja de revoluciones en la segunda mitad pero después entra en esta parte final de película grande épica de fantasía china pero en todo momento mantiene esa ancla con los personajes con la historia con este antagonista principal interpretado de excelente manera en la parte de la energía en la parte del colorido en la parte del humor para mí es una película que no yo la pongo por encima de Black Panther a nivel personal y realmente quedé plenamente satisfecho plenamente satisfecho hay mucho hate con esta película por alguna razón pero en mi opinión un Black Buster casi perfecto hablando del cine de superhéroes puesto número 6 para Justice League Justice League del señor Zack Snyder creo que ya lo dije en mi crítica en mi video con spoilers la película no me gustó me encantó me voló la cabeza me sorprendió y realmente nos estuvo regalando el señor Zack Snyder una épica de superhéroes que hizo lo imposible o casi lo imposible que es mantener la atención y la conexión constante con una película de 4 horas de duración yo no me subo al carro de mientras más mejor veo con mucha sospecha cuando una película se pasa las 2 horas y media para justificar esa duración en muchos casos no lo justifico no lo respaldo y que pueda hacer esto Zack Snyder al punto que uno siente que está simplemente haciendo un binge watch un maratón de una serie de una primera temporada de una serie que uno realmente no puede dejar de ver y que le pueda dar esta atención a los personajes crear algo tan grande tan masivo tan audiovisualmente delicioso y hay gente que se queja de oh mucho slow motion y cámara lenta y todo eso pero en todo momento es parte de esta esta esencia que para mí no se queda nada más aplastado en oh es algo estético vacío no para mí está comunicando algo que está sintiendo el personaje por ejemplo lo de Flash más allá de que sea un personaje que le tiene que aportar cierto colorido de varios puntos de vista a una historia muy densa en el mejor sentido de la palabra muy oscura es totalmente justificable cuando vemos su presentación que no tenemos su historia de origen así que esa escena nos tiene que comunicar sus poderes nos tiene que comunicar su forma de ser nos tiene que comunicar lo que siente por por esta muchacha y en ese momento hacer como una especie como de historia de amor no odio que también se ha criticado que le toque la cara lo que sea no hay ningún problema y yo sospecho que cuando explota después el auto que vuelve al final yo creo que quiere como formar un corazón o sea todo eso está transmitiendo un montón de cosas y no solamente o el exceso audiovisual de alguien que pueda hacer algo porque tiene esa intención estética o artística una manufactura de primer nivel efectos especiales alucinantes la acción impresionante y lo que menos me ha gustado de Zack Snyder que es como ha manejado el personaje de Superman sobre todo en Batman v Superman y en la versión extendida de Batman v Superman que yo estoy en la minoría que digo que la versión de cine es mejor que la versión extendida ¿por qué? porque tiene menos de cosas que me parece que no funcionan todo bien y acá está perfectamente usado Superman porque por buenos momentos no es el rol habitual que se le da al Superman no es la cantidad de tiempo habitual que se le da al Superman es un poco el vacío que deja y cómo eso afecta al mundo y a estos personajes un gran villano en este Penwolf en todo sentido de la palabra todo lo que vemos de Apocalypse tremendamente sugerente impactante atmosférico y una cinta que nos recuerda qué puede ser la categoría de superhéroes ¿no? que está muy bien que tengamos la parte tal vez por momentos más liviana del MCU y está muy bien que tengamos también este otro estilo a este tamaño ¿no? sí Joker Super Oscuro Super Dark contenido pequeño que es genial ese sabor pero que también a nivel gran escala es algo impresionante que le hace bien al género y a la industria en general tener ese tipo de variedad así que la sacó de la cancha en la idea con esta película y como en su momento tuve palabras de crítica para otros proyectos o por otras cuestiones cuando se pone esto sobre la mesa solamente se lo puede aplaudir y está en mi puesto número 6 de mejores películas del año entramos en el puesto número 5 muchachos con Drive My Car tremendo salto de Chanchi Zack Snyder con Drive My Car película que está compitiendo como mejor película internacional por Japón que no me excedería que mañana esté entrando entre las candidatas a mejor películas a secas del Oscar amenazando si se quiere con solo la nueva Parasite Parasitos no creo que termine cosechando el máximo premio porque es una película muy diferente es una cinta mucho más vamos a decir sobria es un es un drama puro duro novelístico si se quiere para mí para mí es todo lo que el poder del perro quiso ser y no es de tan buena manera y por eso el poder del perro de Power of the Dog no está en mi lista ya spoilers no va a estar en los próximos puestos y es una de esas películas prácticamente a prueba de balas perfectas ¿qué le vas a encontrar? es una película larga también tres horas pero te conecta nunca se queda repitiendo algo nunca se queda en el exceso cuando es contemplativa es simplemente para dejarte asimilar cosas que acabas de ver y si te gusta el cine es como una película dentro de una película porque vemos a este personaje que está haciendo una obra de teatro dirigiendo una obra de teatro y vemos como la obra de teatro de Tío Baña de dije Chekhov el otro día que Chekhov se dice en inglés Chekhov en español a dramaturgo ruso como los actores interpretando la obra tiene ecos con lo que les está pasando en su vida personal el personaje protagonista bueno varios procesando el duelo el cómo seguir adelante cuando uno se queda solo cuando la persona que ama no está allí y cómo se puede conocer a esa otra persona y de alguna manera explorando diferentes maneras de cómo amar a alguien y validando ciertas cosas que a priori uno podría decir eso es algo demasiado tabú o extraño o no debería ser así un hombre debería reaccionar de cierta manera una mujer debería hacer esto y esta película se pregunta por qué y buscando esa complejidad y ese ángulo realmente de explorar la naturaleza humana la gente hace una gran labor a nivel libreto audiovisual actoral impresionante realmente una máquina que no tiene ninguna falla déjenme saber si les interesa en los comentarios muchachos puesto número 4 para pig pig tuvimos lamb tuvimos cordero y ahora tenemos cerdo feliz año para todos la mesa está servida una de estas películas que se quedaron en mi mente se quedaron en mi corazón muy pequeñitas que a priori por el trailer alguien podría decir oh va a ser una cosa media John Wick no le pasa algo malo a la mascota del protagonista tipo rudo y después lo vamos a ver patiendo traseros y no podría ser más diferente esta película es la anti John Wick de alguna manera Nicolas Cage no viene está usando el arquetipo de la historia de thriller de acción de venganza si se quiere pero en todo momento hace lo opuesto y es un guerrero pero es un guerrero un poco un guerrero de la luz es un guerrero de sabiduría no te pega con sus puños el personaje de Nicolas Cage sino con sus palabras con sus reflexiones hay una escena que es una de las escenas icónicas del año que tiene una conversación con con un chef que solía trabajar con él y lo interpela de alguna manera de las decisiones que ha tomado y si lo que está haciendo está siguiendo sus sueños y que hay muy pocas cosas en la vida por las cuales uno puede estar dando todo para con eso y de alguna manera lo está haciendo con el espectador te pone a ti en ese lugar en ese banquillo no sé los acusados pero en ese espacio para para reflexionar sobre cuál es el camino al éxito cuál se supone que deba ser mi prioridad al llegar a cierta a ser adulto a nivel personal a nivel profesional reexamina esto de bueno si no tenés una casa propia no tenés propiedades o no tenés parientes o no tenés o no tenés hijos o no tenés una esposa sos un fracaso ¿quién es el fracaso? ¿quién es el cuerdo? ¿quién es el el que está sano? y realmente podría ser una una historia de 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 Platón vamos a decir o algo que uno estudiaría en filosofía pero hecho de una manera bastante moderna y bastante sobre sin pretensiones sin pretensiones debut del director escritor un trabajo excepcional y para mí posiblemente la mejor actuación del año en actor con el señor Nicolas Cage impresionante para alguien que realmente ha sido un fan del actor tenía que estar acá en el top 5 y ya lo tenemos a este cerdo próxima película Coda sí una película con el señor Eugenio Darvés está en mi top 3 del año asimílenlo de la mejor manera muchachos para mí Eugenio es un genio yo lo aprecio mucho estuve en la oportunidad estuve en la en una proyección especial para premios que se hizo hace poco esta película tuve el placer de compartir unas palabras con con Eugenio con parte del elenco que realmente es fenomenal de una película que en los papeles no debería ser gran cosa es un remake de una cinta no me acuerdo si es francesa o es canadiense pero cuya gran diferencia era que los actores en aquella cinta en la vida real no eran sordos y acá todos los personajes sordos sí lo son y esto le imprime una honestidad extra a la película y la eleva realmente más allá de ser simplemente un crowd pleaser o la típica película de tintes independientes que quiere dibujarte una sonrisa y quiere ser life affirming como se dice en inglés es algo muy inspirador muy conmovedor tiene el elemento musical aunque no califica como musical en sí pero hay mucha música la protagonista principal hace un trabajo excepcional esta muchacha jovencita británica tuvo que hablar con acento estadounidense nunca había tomado una clase de canto el padre es cantante tenía esa ventaja pero la parte de la de las canciones realmente impresionante y después aprendió lenguaje de señas americano que todos los actores se sorprendieron realmente con la rapidez que lo hacía la fluidez que lo hacía realmente cuando uno ve la película dice wow se sacaron la lotería porque esta muchachita seguramente ya sabía todo esto de antemano y no era el caso muy divertida gran comedia por momentos profundiza en lo que es una relación de como dice el título coda que en sus siglas en inglés quiere decir niño o hijo de padres sordos que no es sordo y realmente es imposible ver esta película y que no se te caiga un lagrimón y aprecio estas experiencias que te te pasajean el corazón te dejan con una sonrisa pero también con una lagrimita se me hace algo bastante catártico bastante saludable y lo necesitamos realmente más que nunca puesto número 3 para coda tenemos que pasar a puesto número 2 muchachos deni 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 salta conmigo cuando tuve la oportunidad de ver esta película en los estudios de Warner Brothers fui como dice Enrique Iglesias una experiencia religiosa ya había ido al cine un par de ocasiones antes a ver Suisse Squad en IMAX pero y otra película que no recuerdo ahora después de que se abrieran los cines con el tema de la pandemia todo eso pero fui a ver esta película durante el día éramos no sé cuatro o cinco periodistas críticos viéndola nada más y lo sentí como como ir a misa como ir a misa cinematográfica para los fans de este medio y fui abrumado por este baldazo de cine impresionante que me estuvo transportando a un lugar y un tiempo distinto que se sintió tan foráneo como familiar reflexionando sobre situaciones que a todos nos 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 atañen a todos los ciudadanos de este planeta tierra y esta mitología este world building que se fue construyendo delante de mis ojos que sí sea tremendamente fascinante rico tan peligroso como atractivo en la parte visual en la parte sonora en estos momentos netamente es de horror con estos personajes antagonistas que parecen más criaturas que seres humanos con un protagonista que está en duda que está en crecimiento que está representando este cambio de la niñez la pubertad a ya la parte adulta y que tiene que cargar con tantas mochilas expectativas de ser no solamente el heredero de este reino sino también potencialmente el mesías liberador de de otra cultura este choque de culturas que realmente me pareció muy profundo conmovedor tal vez novedoso es lo único que le que le puede caer grande como calificativo a este film novedoso y completo porque obviamente es la primera parte no puedo esperar para la segunda pero estar allí vibrar con lo que puso por delante de Nibble que es uno de los mejores cineastas de la actualidad fue realmente una experiencia visceral que me estuvo impresionando todas las actuaciones muy sólidas a la hora de premios alguien podría resaltar a Rebecca Ferguson pero es la típica cinta de elenco no es el ensambo el ensambo el ensambo es el todo más allá de las partes y realmente abracé absolutamente todo encima de esto soy un fan de la ciencia ficción pero para alguien que no había crecido con Doom realmente me estuvo calando hondo la volví a ver otra vez en la pantalla grande y realmente más que impresionado impactado que les pareció Doom muchachos que se lo ver en los comentarios y vamos a ir con la número uno que nadie va a adivinar que es una sorpresa un poco a propósito porque porque para mí la película número uno del año es más más es una cinta que muy poca gente ha visto que ha recabado algunas nominaciones y algunos premios en los circuitos de críticos y en el ángulo más independiente pero que ha sido ignorada por los grandes premios y va a seguir siendo ignorada en los Oscars también más allá tal vez de la posible nominación de Andao como mejor actriz de reparto no se anticipa mucho más que eso lo cual un poco es una tragedia porque para mí esta película es un milagro es una película que no debería funcionar son cuatro actores en una sala que no podría ser más más mundana no tiene ningún tipo de firulete audiovisual no tiene ningún gimmick no tiene ningún gancho no está tratando un tema fácil está hablando de de la tragedia de cómo sobrellevarla y está tocando un tema social muy importante acá en Estados Unidos que tiene que ver con la violencia la violencia con armas de fuego y con niños y con gente joven pero lo está haciendo de un lado tan humano y tan universal que por más que te parezca algo que no te toca directamente es fácil cambiarlo con otro tema y ser tremendamente conmovido lloré a mares con esta película y no no me arrepiento porque realmente te te conmueve el nivel de actuación yo le daría el premio o sea mejor actriz principal mejor actriz principal mejor actriz de reparto mejor actriz de reparto a estos actores que hacen un trabajo increíble increíble tan profundo tan desgarrador actuaciones que se dejan la carne arriba del escenario digamos y Frank Kranz que simplemente a veces ha sido un actor del montón había tenido un papel secundario en unas series de televisión como Dollhouse papel secundario en la película Cabin in the Woods la cabina del bosque es tipo el nerd de la historia y se saca esta película es su ópera prima como director escritor también muestra una madurez muestra un comando del medio pocas veces he visto alguien relativamente joven digo debutando tarde si se quiere en la parte de la dirección pero realmente impresionante esta cinta es tan simple y te cala tan hondo es tan humana y uno olvida que está viendo realmente una película muy pero muy rápidamente hice la crítica no tiene prácticamente reproducciones en el canal entendiblemente y también por eso en parte la elijo porque siento que se merece que la pongan en su radar y por algunos por un acontecimiento que sucedió recientemente conectado con alguien cercano a mi creo que adquiere otro otro significado todavía a la película porque se trata no tanto de que te muestren que fue lo que pasó sino la gente que sobrevive al que comete algo que es difícil de entender es todo eso es ese es ese proceso de aceptar lo que pasó del reproche natural del cómo seguir adelante del vale la pena seguir hecho de una gran gran forma así que esta es mi recomendación mi película favorita del año 2021 se llama ¡Gracias!